Egunon, Ustío I, Esquerricasco de Torchagatí, muy buenos días, gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la que vamos a detallar las cuatro proposiciones que desde este grupo defenderemos en el pleno de este próximo jueves. En Udalberri sabemos que los problemas que existen en varios puntos de Bilbao para compatibilizar el derecho al descanso y la vida nocturna de la ciudad son importantes. Gracias. Sabemos que estamos ante un tema complejo, pero ante la inacción del Gobierno, del PNV y del Partido Socialista nosotras sí tenemos propuestas. Por este motivo pedimos la puesta en marcha de un plan de ocio para jóvenes. Vemos necesario realizar un proceso de revisión y evaluación participativa de todas las iniciativas municipales impulsadas desde el área de juventud y deporte durante el presente mandato, enfocadas en actividades de ocio para jóvenes entre 18 y 25 años. Y es que creemos que este sector de población está un tanto olvidado por las instituciones cuando hablamos de ofrecer alternativas de ocio. En base a dicha evaluación proponemos impulsar de forma participativa un plan integral de ocio para jóvenes que promueva alternativas innovadoras que fomenten de forma descentralizada la creación de una red de espacios basados en la cogestión, donde la juventud pueda divertirse fomentando su propia autonomía y su propia libertad. De este modo, se ofrecería una respuesta efectiva a ese 64% de jóvenes que, según datos manejados por el propio Gobierno municipal, manifiestan estar dispuestos a reducir sus salidas nocturnas a cambio de otras alternativas realmente atrayentes. Otra de las calencias detectadas en nuestra ciudad es la de una oferta sanitaria acorde a las necesidades de la ciudadanía. Por ello, solicitamos medidas contra la saturación de los centros de salud en Bilbao. La propuesta que hemos presentado se enmarca dentro de una PNL presentada por el Carrequim Podemos en el Parlamento de Gasteiz, que insiste en la necesidad de realizar un diagnóstico en el que participen tanto vecinos y vecinas como profesionales sanitarios. Asimismo, queremos poner sobre la mesa la necesidad de estudiar e impulsar conjuntamente con el Gobierno vasco la construcción o la ampliación de los centros de salud en aquellos barrios que se diagnostiquen necesario y comprometerse a poner a disposición locales municipales para habilitarlos en aquellos barrios que lo precisen, como es el caso de Irán a la Mechola o San Ignacio, a juzgar por las propias quejas vecinales ya desde hace bastante tiempo, así como aumentar el número de profesionales que sea necesario. Precisamente, si hay algo que está muy unido a la salud, es la alimentación. Y en torno a ella hemos presentado otra de las proposiciones de este mes de febrero. Queremos que se cree en Bilbao un Consejo Alimentario Municipal en el que participen todos los actores interesados en el sistema alimentario local, con el objetivo de trabajar conjuntamente en la construcción de políticas alimentarias sostenibles. Queremos recordarle al señor alcalde que en octubre de 2015 asumió un compromiso con la firma del Pacto de Política Urbana Alimentaria de Milán. Se trata de un pacto que obliga a Bilbao a trabajar de forma efectiva para desarrollar un modelo alimentario sostenible, inclusivo, resiliente, seguro y diversificado, que segure comida sana y accesible a toda la ciudadanía. Los pactos políticos no están para que el Gobierno municipal de turno se haga la foto y luego se olviden. Los pactos políticos, y más si son acuerdos globales, están para cumplirse. Por último, a través de la última de las proposiciones que hemos presentado, buscamos el apoyo del Pleno a la huelga feminista del próximo 8 de marzo, liderada por el Movimiento Feminista. El pasado año, miles de mujeres respondimos al llamamiento del Movimiento Feminista en Bilbao, llegando a ser portada de medios de comunicación internacionales. El 8 de marzo de 2018 fue, sin duda, un día histórico, el día de la mayor huelga feminista convocada a nivel mundial. Pero, mientras las mujeres nos movilizábamos de una manera masiva en las calles, el alcalde de Bilbao contraprogramaba dichas movilizaciones de las mujeres, recibiendo al que fuera ministro de Fomento Español en aquel momento, el señor Íñigo de la Serna. Una muestra más de cuáles son las prioridades del equipo de Gobierno. Nos sobran motivos para salir a la calle y también para que esta huelga de cuidados, empleo, pensionistas, estudiantes y de consumo sea respaldada desde todas las instituciones en la lucha global por los derechos humanos.